¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo video de esto que es Luis Fitness. ¡Comencemos! Amigos, en esta ocasión voy a hablar de un tema muy importante, acerca de el ganador de peso con la proteína. ¿Qué diferencia tienen? ¿Los puedo consumir juntos? ¿Cuál te recomiendo? ¿Y a qué hora ellos se consume? Bueno, la proteína y el ganador de peso son prácticamente lo mismo, solamente que el ganador de peso tiene más carbohidratos y más azúcar que una proteína. Existen algunas proteínas que son como tipo medio ganador de peso porque contienen bastantes carbohidratos, pero bueno, nada comparación con un ganador. Es la única diferencia, la proteína y el ganador son prácticamente lo mismo, simplemente que al ganador le echaron más carbohidratos y más azúcares. Si eres una persona que es ectomorfo, te recomiendo que consumas el ganador de peso y lo complementes con una cartina, glutamina, etc. Con una suplementación buena, ya que si no consumes los suplementos puedes complementarlo con una buena alimentación, no hay ningún problema. Ahora, si eres una persona que es mesomorfo o endomorfo, te recomiendo que sea una proteína. También tenemos que checar exactamente cuál es tu peso y tu objetivo para saber si es una proteína con carbohidratos o baja en carbohidratos o un ganador de peso. Esto va a variar, depende de la persona, si eres de metabolismo lento o rápido y tu objetivo, obviamente. Pero bueno, es la única diferencia. Me habían preguntado que si se podía consumir, bueno, de hecho ya me lo han preguntado bastante, que si se puede consumir un scoop de ganador de peso y un scoop de proteína. Realmente no tiene tanto caso ni sentido porque son lo mismo, simplemente uno tiene más carbohidratos que el otro. Yo te recomiendo que, como te lo dije, que cheques tu estereotipo, si eres ectomorfo, mesomorfo, endomorfo y cheques cuál es el que te conviene más. Obviamente si eres delgado, te recomiendo más el ganador de peso. Si eres gordito o medio llenito o sabes que subes muy rápido de peso, una proteína baja en carbohidratos. Y ya, no te recomiendo que compres los dos porque son prácticamente lo mismo. No, simplemente consume primero uno y luego el otro. Si ya los tienes, pues no hay ningún problema. Primero consume uno y luego te terminas el otro. No hay ninguna falla, ya si los tiene los dos porque hay varias personas que han hecho esto y me han preguntado bastante. Que si se pueden consumir uno y uno. Pues realmente es lo mismo, no tiene tanto sentido. Es como comerse una pizza y unos huevos. Pues prácticamente es lo mismo. Ten en cuenta que los huevos son la proteína y la pizza es como aquel ganador con un poquito de proteína. Es prácticamente lo mismo. Y bueno, ya, es todo lo que quería aclarar en este video. Ahora, ¿cuántos scoops se tienen que consumir del ganador o de la proteína? Te voy a dejar al final un video que ya había aclarado bastante en todos los videos. Que me han preguntado mucho que cuántos scoops de proteína o de ganador se tienen que consumir por kilogramo de peso corporal. Te lo voy a dejar al final para que sepas cuántas tomas tienes que ingerir. La mayoría de las proteínas ya vienen con unos 20 o 25 gramos de proteína. Más o menos tú vas a hacer el cálculo en el video. Ahí te lo explico todo. Bueno, para que sepas cuántos scoops tienes que consumir, a qué horario lo tienes que tomar. No importa el horario. Lo puedes acomplar a tu día a día. Si tú vas a estudiar o a trabajar, te recomiendo que si no desayunas, que consumas primero la proteína. Para que andes al 100% y no te sientas así con hambre y todo descompensado. Ahora, si desayunas en la mañana, no hay ningún problema. Lo puedes consumir a mediodía o en la tarde. No hay falla. Simplemente que complemente los scoops que necesitas a tu día a día. Un ejemplo, si necesitas tres, puedes hacerlo uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. No hay ningún problema. Ahora también lo puedes hacer así. Dos en la mañana y uno en la noche. O simplemente uno en la mañana y dos a mediodía. O si no en la noche. No hay ningún problema. Lo puedes consumir a la hora que tú quieras. A veces yo lo hacía así, de que tenía que consumir cuatro scoops y los consumía en la mañana. Y los tenía que consumir hasta la noche. Pero luego me daba mucha hambre que mejor me los consumía a mediodía. Y no había ningún problema. No me voy a poner más mamado ni menos mamado. Eso del catabolismo no hay ningún problema. No pasa nada. Y bueno, ya saben, esa es la única diferencia que existe entre un ganador y una proteína. ¿Cuál les recomiendo? En cuestión de ganador hay bastantes. Entonces, el que más me ha salido bueno y que yo recomiendo al 100% es el Labrada. El más gainer de Labrada. Está muy bueno. Excelente suplemento. Me encantó. Son aproximadamente 12 libras. En proteína te recomiendo. La My Fusion Performance. Está súper chingona. Excelente calidad. Muy buena proteína. Me encantó. Realmente es la que estoy utilizando. No hay más. Es la que más me encanta. Y bueno, es lo que quería aclarar, amigos. Si tienen alguna otra duda, hagan sus comentarios aquí. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Los que estén, a lo mejor, vamos a ponernos muy mamados. Bye, perros del mal.